concierto, un streaming que estamos haciendo, un concierto a puerta cerrada dedicado a todo el público en esta situación que estamos viviendo y a la cual hemos titulado Bohemia en Pandemia. Algo diferente y muy importante. Bueno, los retos son actuales. En la actualidad las plataformas de lanzamiento de los nuevos proyectos pues ha cambiado. Ya ahora estamos en el mundo digital. Ese es uno de los retos más importantes. Estamos dando la importancia, por consiguiente, a las redes sociales donde está la gran mayoría de gente conectada al pendiente de las nuevas canciones, de los nuevos proyectos. Yo creo que en este caso sería eso, entrar un poquito más y de alguna manera llevar más de la mano a la gente que no está todavía en esa dinámica de entender las redes sociales para que pues a través de ellas puedan saber de nuestros proyectos. Eso es por la parte tecnológica. La otra, bueno, estar siempre haciendo algo diferente. En mi caso pues es muy difícil porque el público mío ama lo que hago y no permite que se pierda esa esencia de romanticismo. Por eso la conservo siempre. Pero bueno, tratamos de hacer también algo diferente de vez en cuando. Eso es algo, eso es cierto. Creo que es cierto y hasta que lo vean se van a dar cuenta de este, de esta frase que estamos acuñando que es un concierto que hará historia. Tiene unas sorpresas muy, muy agradables que creo que van a ser del gusto de nuestro público. Este, y tiene, bueno, es una especie de acústico, una especie de esto que yo no he hecho nunca, puerta cerrada, lo hicimos más íntimo. También tiene otras canciones, es importante y quiero resaltar, lleva otro repertorio que no he cantado anteriormente en otros conciertos en vivo. Es diferente, es más íntimo, más romántico. Este, y yo creo que le va a gustar al público, sobre todo al público que gusta de las bohemias. Y así le titulamos, bohemia en pandemia. Pues bastante acentuada, yo creo que mi madre fue mi, mi fan número uno. Ella ya en los últimos años no escuchaba más que canciones de este servidor, me las tarareaba. Yo se convirtió en la fan número uno, ¿no? Este, y la influencia de ella, pues sí, siempre apoyarme, siempre echarme porras. También quería cuidarme porque me insistía mucho, no trabajes tanto, date más tiempo para estar con la familia, date más tiempo para descansar. Y este, bueno, sí, fue una gran influencia para mí. Y bueno, este, esto tiene también, pues en este concierto, hay una canción que no puede faltar porque esto es para el 9 de mayo. No puede faltar una canción que le escribí a ella, que se llama Te amo, mamá. Es una de las canciones más importantes en estas fechas. Pues fue muy padre, ha sido muy padre la retroalimentación con el público. De pronto me abrió un poquito más. Este, y ha sido muy bonito. O sea, la respuesta del público no la esperaba tanto así. Y bueno, eso me animó a seguir abriendo un poco más, a explorar más reflexiones, que yo le llamo, ¿no? De pronto son, pues, mensajes que llegan en determinado momento a un estado de ánimo que la gente necesita o gran parte de los tuiteros necesitan. Y les cae muy bien, ¿no? Son meras reflexiones. Yo a veces escribo estas frases, las anoto y de vez en cuando las voy, las voy lanzando, ¿no? Pero son meras reflexiones. Yo agradezco mucho eso, pues, esa respuesta del público. Y vamos a seguirlo haciendo. Es una forma también de mantenernos en contacto. Mucho, ¿no? Yo creo que, híjole, de pronto tenemos tantas ideas y yo quiero hacer muchas cosas. Estoy grabando nuevas canciones. Aproveché en estas pausas para escribir nuevas canciones, grabar algunas otras. Pero creo que tenemos que seguir adelante. Yo creo que uno de los retos también, hablando de esto, es llegar al público joven. A llevarle mi música en algunas otras, en géneros, en otras vestiduras y otros uniformes más actuales, musicalmente hablando. Porque mucha gente también me lo ha pedido. Y yo creo que es importante hacer eso. Eso lo tengo, pues, a corto plazo realmente. Ahora ya hay formas de transformar un poco la música para que llegue de una manera más fresca a los oídos jóvenes, ¿no? Y bueno, y seguir grabando, seguir escribiendo. He estado afortunadamente muy activo en la parte inspiracional y también, pues, grabando cosas nuevas que ya les dejaré saber. Híjole, yo creo que hay un balance, ¿no? Lo que me ha dado por muchos lados, me ha dado lo que me ha quitado, ¿no? Nos quita privacidad, nos quita tiempo en casa, nos quita, pues, horas de sueño, muchas cosas, pero también nos, nos, nos compensa de una forma. Yo creo que me ha dado más de lo que me ha quitado. Nos compensa de una forma interior, divina, con el público, con el respeto, con, pues, una carrera sólida. Nos da mucho. La bendición de Dios es mucho más grande, ¿no? Y yo creo que a través de lo que yo hago, pues, la recibo todos los días. Entonces, yo creo que hasta estoy en deuda. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, la comarca lagunera, ¿no? Torreón, Coahuila, pues, representa algo muy importante, ya que ahí nació la canción de las más emblemáticas de este servidor, ¿Cómo es tu cárcel? Y la verdad que, bueno, nació de forma inesperada, en medio de un cansancio físico, este, emocional de este servidor, y que yo creo que ahí nacen, pues, florece lo más humano nuestro, yo no sé. Y ahí nació esta canción, que no pensé que fuera a ser un tema tan popular. Yo estoy muy agradecido con ese pedacito de nuestro México, allá en Torreón, Coahuila, que fue, pues, testigo presencial, ¿no? Ese hotelito a todos los recuerdos. Testigo presencial de las primeras frases y casi de un 70% de esta canción, ¿no? Que se llama Tu cárcel. Afortunadamente, no, no fue mi caso. Estuve siempre muy, pues, de alguna manera, también agradecido, consciente de lo que está pasando, agradecido porque pude abrazar más. Le decía a mi familia, hicimos de esta casa un hogar más sólido, pudimos compartir más. Yo pienso que muchas personas en sus casas también, para muchos les ha sido más difícil, y eso yo creo que es lo que sí pesa también en nuestro corazón, lo difícil que ha sido para tantos, ¿no? Que están en casa, lo difícil que ha sido para tantos que ya no tienen algunos miembros de su familia más en casa. Eso es pesado. O sea, yo tengo empatía por esa gente, y desde aquí les mando un abrazo de consuelo y de ánimo para que pronto, pues, salgan adelante de este, de esta situación tan difícil, ¿no? Desde el último lanzamiento que hicimos, me parece que fue, ay, creo que una canción se llama Estaré Contigo. Estamos hablando aproximadamente de unos tres años, yo creo. Más o menos, unos tres años. Y bueno, de pronto, pues, vino también la situación del 2020, que hablamos y retrasamos. Yo iba a salir precisamente en febrero del 2020, y nos tardamos más de un año, ¿no?, para regresar a este. Así que, prácticamente, a tres años del último que hicimos, llegó este, se veía venir, ¿no? Sí, sí, a veces, cuando estoy muy cansado, siempre pienso retirarme. Cuando llego de giras muy pesadas, por ejemplo, vamos a Sudamérica, son muchas horas de viaje, los conciertos también allá, a veces son los miércoles, viernes, no son como en México, Estados Unidos, que son los viernes, sábados, sino entre semana también. Y sí, el cansancio nos hace pensar diferente, ¿no? Pero luego, el descanso también nos hace, este, nos llena de ánimo, de energías otra vez. Yo soy de las personas que no sé decidir cuando estoy cansado. Yo no me pregunto nada, a todos les voy a decir que no. No, alguna vez, en alguna de nuestras giras allá con Chayanne, terminamos cansados, y estábamos con Mark Anthony y Chayanne en una gira, y íbamos caminando en el pasillo después de terminar. Dice, ahora sí, dice Chayanne, no estoy ni para mí. Y es así, así termina uno. Bueno, yo no aconsejo que nadie decida nada cuando se está cansado, ¿no? Cuando no se está, este, bien, anímicamente. Híjole, pues, sí, culpo a mi, a mi pareja. Somos muy distintos. Mi pareja es una campanita. Este, siempre está muy alegre, muy activa. Por mi parte, a veces yo soy un poquito más apagadito, a veces como buen romántico, a veces más guardado, más silencioso, y yo creo que hacemos esa combinación, ¿no? Pero bueno, también alimentamos todos los días nuestra relación con algún detallito, con algún chiste, con alguna broma, oyendo música, algo. Yo creo que es importante eso, seguir alimentando la relación, este, en la medida que... Yo creo que a los dos, hasta el día de hoy, después de cuantos años, ya 30 de conocernos, 28 de casados. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para, sobre todo, agradecer también a todas las mamás que asisten a los conciertos, este, que ponen tanto entusiasmo, que cantan las canciones, que les vean sus rostros, la emoción, que participan tanto, que internan tanto en su corazón, alguna frase de este servidor. A todas las mamás, mi respeto, mi cariño de siempre, este, mi admiración, porque las mamás merecen, híjole, una admiración especial, que debemos de tener en cuenta todos los días. Cuando entramos en su mundo, nos ponemos en sus zapatos, analizar todo lo que hace una madre, no hay comparación. Y aparte, una mamá tiene algo también, la gracia, la gracia de la bendición. La gracia de la bendición. O sea, que una bendición de una mamá es muy, muy importante y es muy poderosa. Hay que entender eso. Yo les mando un fuerte abrazo, a donde quiera que se encuentren, desde el fondo de mi corazón. Para el 9, 9 de mayo, por Cinépolis, clic, 9 de mayo, 8 de la noche. ¿Sí? 8 de la noche. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.